En el Océano Pacífico se formó la tormenta tropical Enrique frente a las costas de Guerrero. Se espera que en las primeras horas del sábado se convierta en huracán categoría 1 frente a las costas de Michoacán y para el domingo sería de categoría 2 al sur de las costas de Colima y Jalisco. Enrique generará lluvias muy fuertes e intensas en el occidente y sur del país y torrenciales en zonas de Michoacán y Guerrero. Se prevé oleaje de 3 a 5 metros y rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora, así como probable formación de tromas marinas en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Por otro lado, la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán provocará precipitaciones y posible caída de granizo en estados del noroeste y sureste del territorio nacional. Varios encharcamientos y afectaciones en la línea A del metro dejaron las lluvias que este viernes afectaron la Ciudad de México. Aquí algunas de estas imágenes. Hasta aquí el pronóstico del tiempo para Enfoque Noticias, Noemicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!